Buenos días, presentamos esta mañana el circuito de Vela Latina de Cartagena, el buque insignia que es para Cartagena la Vela Latina. Damos la bienvenida a Diego Varela, el presidente del Club Náutico de Santa Lucía, y también a Arturo García Ayerez, presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia. Y les voy a pasar la palabra a ellos, que nos entren en profundidad al granar este gran torneo de Vela, que también llevará este año trofeos a nuestro mar menor. Es una temporada de regatas que está formada por 13 trofeos y 15 pruebas a correr mayoritariamente en la dársena del puerto de Cartagena. Lo cual facilitará lo que es una integración más plena entre lo que es la mar y la ciudad. Cartagena es una ciudad abierta al mar desde hace ya varios años y los deportes náuticos en la dársena de Cartagena son su espina vertebral. Tanto el remo como la vela latina, la vela en general en sus diferentes clases, el dragón boa e incluso los campeonatos de pesca, que se celebran muy pocos aquí en lo que es en aguas portuarias, pero también contribuyen a esta interacción entre el mar y la ciudad. Este calendario de regatas ha sido elaborado minuciosamente teniendo en cuenta todo el tráfico portuario, sobre todo la entrada y salida de cruceros. Por lo tanto, aunque haya previstas unos horarios con la señal de atención determinada, pues serán variables durante toda la temporada en función del atraso o de la nueva aparición de entrada o salida de buques. Bueno, pues será como habitualmente lo hacemos, en un triángulo dentro de la dársena de Cartagena. La salida la hacemos desde el muelle de pescadores. Ahí colocamos un palangre, que es una línea de bollas, cuyo sorteo de posiciones se hace en la reunión previa a la regata, siendo la posición uno, obviamente, la que está más a barrovento, pues que favorece mucho más que el resto de posiciones. Y bueno, como decía, es un triángulo habitual con dos vueltas, dos vueltas y media, dependiendo de la fuerza del viento. Normalmente aquí los vientos predominantes suelen ser o leveche o levante, siendo las regatas de leveche la baliza de barrovento aproximadamente colocada en el chalé. Por lo tanto, algo que nos pregunta mucha gente es cuál es el sitio más idóneo para poder ver las regatas. Y el sitio ideal creo que es el muelle de la curra, o sea, el faro de la curra, porque ahí tienes una perspectiva de toda la dársena y efectivamente la baliza de barrovento se queda justo enfrente de ese faro y es una imagen muy bonita y espectacular, por esto que los barcos a la vuelta pasan muy pegados al faro, dejando una bonita estampa en la dársena. Pues nada, a mí lo único que me queda es agradecer al ayuntamiento el apoyo que tiene con todo el conjunto de regatas que se hacen en la bahía de Cartagena y sobre todo al cronáutico Santa Lucía, que hace una labor incomiable desde hace muchísimos años con la vela latina. Los barcos de 21 palmos son barcos, son antiquísimos, requieren mucho esfuerzo de mantenimiento y los armadores pues muchas veces tienen que utilizar amigos para que les hagan los repuestos porque eso no se vende habitualmente en las tiendas. De esta competición, que tiene muchísimas pruebas, lo bueno que tiene es que se hace en lo que es la dársena de Cartagena, con lo cual se puede ver desde todos los lugares que rodean a la dársena. Es muy bonita la salida porque los barcos se ponen en línea, así es que este campeonato va a durar hasta octubre con el Trofeo Armada que finaliza, así es que os invito a que estéis aquí todos los sábados posibles para ver esta espectacularidad que tiene la vela latina.